Música 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 Y sin que no hay más tiempo, vamos a hacer la canción. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 1, 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!